Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy tenemos un Reaccionando a los Mejores Tiros del Año 2019 Segunda parte, vamos a ver Los tiros por los cuales la gente Pedían back a estos jugadores profesionales Así que para que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y ya ha comenzado el vídeo Vamos a ver con qué nos sorprenden los jugadores profesionales Espero que haya un montonazo de jugadas que no hayamos visto Esta de hecho, si la he visto Empezamos con una triple Ay, chavales, como me castigan, ¿no? Los jugadores profesionales, la gente que se saca este tipo de jugadas Vale, esto es Esto fue relativamente hace pocas, un par de semanas, ¿no? Si no me equivoco, esta fue la final de la SL de Odense Y Carrigan que se ha hecho una doble a través del humo Bueno, Carrigan, por Dios, parece Glaive Bueno, de hecho se ha sacado un Ace Esto lo vi Esto lo vi en directo El colateral a través de... Bueno, colateral Es que colateral con el lag no se puede decir Pero bueno, que han matado dos Tremenda bala Me ha recordado a la de Get Right en Nuke, tío Balas que son tan putamente random Que para por disparar Vale, vamos a ver ahora Ahí tenemos a Nav Le pille el humo Decide aguantar el ángulo Y ahí... Pues bueno Lo que es el timing, la suerte, llamarlo X Es que de hecho creo que le han cegado a él No sé si le han cegado a él o era una flash de compañero No me he fijado Oye, ¿se puede sacar el Ace? ¿Se saca el Ace, en serio? Que se lo saca Me cago en la puta ¿Ese clip eso daba? O sea, la triple la vi Pero no recordaba para nada que se sacaba el Ace A ver esta jugada Madre mía, tío Pero por favor Esto creo que fue en Asia Por las imágenes que tienen Bueno, se la pela el Molotov Ahí tenemos a Nexa ¿Dónde está la jugada? Que estoy más perdido Vale, Ethan se hace al... Pero eso de Maxson no tiene nada, ¿no? O sea, le ha disparado a través del humo Y ya sé, le ha respondido con las balas A lo mejor la jugada está aquí Parece que la jugada está aquí, ¿eh? Porque yo de momento no he visto nada raro Como se la meta Hunter Es que me descojono, ¿eh? Vale, ¿no? Hunter la mete ¿Dónde está...? Me estoy poniendo nervoso Vale Amanex se hace a este Tarik ahora ¿Qué? Oh, qué gran golpe de Hunter Ok ¿Qué? ¿Le mete una bala sin sentido? Vale, Vanity se hace primero Acabais de ver lo que acabais de ver, ¿no? Le va a meter un colateral al de ahí Ah, o sea, un wallbang, calla Ahí lo tenemos Lo sabía, lo sabía Lo sabía que le va a meter el wallbang, tío Vale, vamos a verlo Uf, en vértigo es esto Pero la economía de CT es un poco más frágil Así que... Ah, bueno, ya lo estoy, güey Maravilloso No sé qué fue después Pero... Que de hecho... Bueno, lo estaréis viendo Supongo las finales de la Blast Pro Series No sé cuándo subiré este vídeo Porque estoy adelantando vídeos Para DreamHall Sevilla Bueno, estoy güey, estoy güey a lo suyo Que Liquid, yo creo que el final de Liquid No es demasiado bueno, ¿eh? No sé cómo acabarán, claro La Blast Pro porque no ha acabado Cuando lo estoy viendo yo Yo solo he visto que a Selin le ha ganado 1-0 Maravilloso Últimamente La jugada de Kakuli Vosotros O sea, a veces pienso No sé si soy el único De subir un poquito más esa zona Porque hay tanta gente que hace Kakuli Y a veces lo veo yo tan injusto ¡BOOOOOOOMB! ¡Dios mío! ¡Es que te sacas eso y... ¡Puta madre, tío! Perdería la ronda, parece Vale, Olaf que dice Nada, no te rompeo ¡Uy, el runboost! ¡Se viene el runboost! ¡Uuuuuh! ¡El flick, eh! ¡Ese flick es complicado, eh! ¡El device, tío! ¡Gray lo celebra ahí diciendo ¡Se ha sacado el rabo el Tom Cruise! Bueno, ahí fue cuando le metieron el 16-0, supongo ¡A ver, Flusha! A ver, Flusha ¡Oh! ¡Oh! Flusha, tío, es que... Es, es, es... Flusha, es que... Bueno, ya sabéis, ¿no? La... La historia con Flusha Bueno, otra vez, Flusha Este igual van a ver Si lo oyes y tal Ah, digo, si se hace el colateral ya Agüita Bueno, Flusha... Ahora parece... Parece ser que ahora es el vídeo de Flusha A ver, si el vídeo se llama Tiros Back Flusha tiene que ser el rey De hecho, este clip lo hemos visto Hace no mucho lo vimos Que dice, a ver, seguramente está ahí, toma Es estúpido Pero yo pienso que para los jugadores profesionales Flusha debe ser el jugador que más les filtee, eh Ese monotrofe es muy bueno, chicos Fijad dónde cae Ese monotrofe es muy, muy bueno Como era meter a través del humo me descojono, eh Vale Es que me río, es que me río Es que me hacen, o sea No sé si se lo tenga que lo piensa Que le hacen eso Y se quiere pegar un tiro Va a travesar a Twiss 100% va a travesar a Twiss Qué bueno, estoy adivinando, eh Qué bueno, estoy adivinando Bueno, ese Warband ya lo he enseñado varias veces Os lo sabéis Muy, muy bueno Subiéndose a la zona de madera Y ahí lo tenéis Subiéndose a la zona de madera Y ahí Y ahí, le voy a sacar el rabo De hecho, nunca lo olvidaré Es la primera vez que lo intenté Me salió, tío Fue muy, muy, muy heavy Vale Nah, el de fuente no te lo puedes hacer El de fuente no te lo puedes hacer, por favor Como te hagas al de fuente Es ahí Ahí como te imaginas Hay un tío en su mente, por favor Es que yo en mi puta vida me lo imaginaba O sea, es que encima en fuente Que estás tan expuesto y tal Pues este es un jugador de Twiss, creo Este es un jugador de Twiss, me acuerdo Pero no, agafa la que últimamente Y mete a Wallband Y mete a Wallband Muy, muy bueno Como nitro metastaval Ah, no, no es Rampus, ¿no? Ah, esta Ah, sí, esta la vimos también Lo de Jumpshot A mí lo que me hace gracia es que se pueda pegar el Jumpshot Como si se crea con cena, ¿sabes? Aquí, que fue el pico de forma de Liquid Fue cuando Nav iba volando Es que iba puto volando Nav Esa es Wallband Todo el mundo lo sabe Uy, el colateral Me la mete ¿Cómo se mueve? ¿Estáis viendo el movimiento de Olof? Qué bueno ha sido También, también, también me acuerdo Es que hay alguna jugada de Reddit Que evidentemente Todas las jugadas que hemos estado viendo en Reddit Están como aquí juntas Esto también es muy bueno ¿Habéis visto como Zipex ha cogido info desde 6 saltando? Muy, muy bueno Y a meter Wallband aquí Este Wallband quita mucha vida, tío Mucha, mucha vida quita ese Wallband Claro, hay Nav Puta madre Eso sí que no me lo esperaba, eh Claro, yo estaba diciendo Claro, hay Nav Si mete el disparo es que se vende Le da toda la info del mundo Uy, ese tío de la flusa fue increíble Por cierto, Crimson Que se hizo el récord En una LAN 47 bajas Pero creo que el récord fue En 30 rondas Que se hizo 44 No sé, pero fue muy heavy Lo de Crimson Muy, muy heavy Para la gente que siga dudando de Crimson Bueno, Twitch ahí Diciendo, bueno ¡Noscopio a ver qué pasa! Y se lleva en la cabeza ¿Por qué? Porque soy buenísimo Muy bien, Twitch Uno para los dos Pero, ¿por qué ha hecho eso? El Wallband supongo que ha sido desde Rampa Bueno, Glaive O sea, esto de Glaive es de toda la vida Mira lo de Rampa, tío Es que claro, le ha oído quemarse En cuanto le ha oído quemarse Es que fijaros, eh Ha sido una reacción Increíblemente rápida Pues bueno, chicos Aquí acaba el vídeo La segunda parte Que os prometí De las jugadas increíbles del año Espero de corazón Que os haya gustado Decirme cuál ha sido Vuestra jugada favorita O si pensáis que alguno Lleva cheto Pero os adelanto Que no, evidentemente Si no, ya les habrían pillado Y hasta aquí el vídeo Muchísimas gracias por el apoyo Y mañana mucho más Un saludo Y hasta la próxima